Con María Gabriela Baigorri, ya van a hablar los legisladores afines al gobernador Juan Manzur. Empezó la conferencia de prensa y escuchamos al titular del bloque de lealtad peronista, Sergio Mancilla. El motivo por el cual nosotros estamos participando de la sesión es fundamentalmente porque después de la parlamentaria se han aplicado una serie de puntos que históricamente, a pesar de que reglamentariamente el presidente de la Cámara puede hacer inclusión en algunos temas para la sesión, se había quedado de acuerdo en una orden del día. Más allá de lo que yo le pueda decir, ustedes tienen que fijarse en las declaraciones que hizo el presidente de la Cámara después de la reunión parlamentaria en la cual enumeró una serie de temas en donde no estaba ninguna interpelación a ningún ministro. Nosotros creemos que por respetar la tradición de lo que es una reunión parlamentaria se debería haber debatido los temas que se lleven al recinto en la parlamentaria y cosas que no se hacen. El motivo fundamental de la no presencia del bloque es ese. Después, obviamente, nos ponemos a disposición de ustedes para cualquier pregunta que quieran hacer respecto a la situación actual del bloque de lealtad peronista. Bueno, bien, ahí escuchábamos entonces las primeras preguntas. ¿De quién ha partido la iniciativa? ¿Se han visto traicionados? ¿En esta interna que hay de quién ha partido la iniciativa o cómo es consensuado no presentarse hoy? No, no, la verdad es que nosotros venimos en un acomodamiento de lo que es el movimiento de nuestro espacio, pero el tema de la sesión es netamente una situación interna del funcionamiento de la Cámara en la cual nosotros estábamos de acuerdo en los temas que se iban a tocar en un primer momento, pero aparecieron otros temas que no estaban en la reunión parlamentaria. Obviamente, eso da motivo a que el bloque haya tomado esta determinación. Nosotros nos vimos en una situación incómoda, a raíz de que no habíamos quedado eso en la sesión parlamentaria. Bueno, es lo que ha decidido el bloque, no parte de ninguna... Solamente una determinación que tomamos el espacio al cual yo perteneco. ¿Cómo va a ser el trabajo institucional a partir de ahora? ¿Van a concurrir dependiendo cada sesión, cada ocasión, o han decidido ya no concurrir a la siguiente sesión? No, no, no. Eso también es una buena pregunta. Nosotros, mientras las tradiciones, los reglamentos internos se repiten, nosotros vamos a participar en la reunión. Nosotros tenemos un problema particular que lo estamos canalizando por donde corresponde. También quiero aclarar algunas situaciones porque se dijo que no íbamos a participar en ninguna reunión. No es así. Nosotros tenemos un problema particular que ya estamos haciendo los reclamos administrativos por donde corresponde. Nosotros sí lo que vamos a agregar es para que se cumplan algunas normativas, específicamente en las reuniones parlamentarias es a donde se deciden los presidentes del bloqueo de qué temas se van a tocar. Eso no ocurrió en esta reunión. Yo creo que es fundamentalmente eso. De acá en adelante, nosotros la posición que tenemos, que es una situación atípica, nunca ocurrió esto, pero nosotros nos allanamos en la situación que estamos pasando, pero vamos a hacer los reclamos administrativos a quien corresponda y por los canales que corresponden. ¿Regindador, cómo va acá? ¿Se ha cortado el diálogo con el desempeñador definitivamente o apuera a que en un futuro pueda mejorar esto? Nosotros somos conscientes que nada se puede resolver este diálogo. Nada. Nosotros somos parte de un parlamento, un parlamento donde se tiene que priorizar el diálogo. Evidentemente hay resoluciones que se toman sin ser consensuadas y bueno, en este caso nos afectan a nosotros como espacio, nos está afectando y por eso es que tomamos esta determinación. Ahora, yo creo y ajustamos a eso. Debería existir el diálogo, reconociendo la facultad de tanto del vicegobernador que es quien conduce la Cámara, porque este es un problema interno de la Cámara, acá no tiene nada que ver el Ejecutivo. Pero, ¿quién sabe que la sociedad humana necesita otras cosas? ¿Ustedes son conscientes de esta situación? ¿Que estas peleas no nos llevan nada a mejorar la calidad de vida de los turumanos? Así es, somos conscientes. Por eso estamos tratando de evitar y de hacerlo de la mejor manera posible. Obviamente hay situaciones, te vuelvo a decir, situaciones particulares que nos afectan a nosotros como espacio, que las vamos a hacer por los canales que corresponde el área clave. Nosotros, lo que sí, obviamente no podemos obviar para lo que nosotros es una situación que nunca pasó en la Cámara, por lo menos desde que me tocó estar hablando como legislador, que es llevar a la sesión un tema que no estaba en la parlamentaria. Estamos hablando, porque no lo digo, porque ustedes escuchen las declaraciones del vicegobernador después de haber salido de la parlamentaria en la última semana. Y somos conscientes que es una situación no querida, que la sociedad espera de nosotros otras cosas. Y estamos tratando de estar a la altura de eso. Evidentemente, los ejemplos que estamos dando no son los que quisieran uno, pero desde nuestro espacio vamos a hacer lo que creemos que la gente quiere, que es trabajar por los humanos. Y vamos a tratar de evitar esto. Obviamente, no depende tan solo de nosotros, depende de otras posiciones. Legislador, usted decía que unos motivos que nos gustan aquí también tienen que ver con los mensajes que se han dado y la falta del personal que pueda asistirnos, que pueda asesorarlos y acompañarlos a ustedes como funcionarios. ¿Qué va a pasar con todos estos trabajadores, con la función que ustedes tienen en la Cámara? Ese es un tema que nosotros estamos haciendo, cuando estamos administrativos, no es motivo ni va a ser motivo para que nosotros nos gusturamos la Cámara. Nosotros ya veremos cómo nos acomodamos, porque la gente no entiende si tenemos empleados o no tenemos empleados. La gente quiere que uno trabaje y es lo que va a ser este espacio. Vamos a dejar nuestra posición sentada. Administrativamente vamos a hacer los reclamos que corresponden, pero no es impedimento ni va a ser impedimento. Lo que sí tenemos que dejar el clavo, que no es una situación normal. Además, hay muchos legisladores que no cuentan con los empleados necesarios para que nos ayuden en la tarea, pero no es un tema para que no nos vamos a trabajar, vamos a ir, nos vamos a dar vueltas como sea, y los reclamos, eso sí, los reclamos administrativos, lo vamos a hacer como corresponde. ¿Pero con esto que usted dice, ustedes no van a participar o no van a avalar que se presente el tema sobre tablas, que muchas veces ocurre en las sesiones legislativas? Que se presente el tema sobre tablas no tiene nada que ver con lo que pasó ahora. Presente el tema sobre tablas significa que vos vas al recinto, hay un tema que no está acordado en la parlamentaria, y un legislador pide que se lo vote sobre tablas. Esas son facultades y se lo va a representar. Este es un tema, no se votó sobre tablas acá. Es más, va a ser interesante las sesiones de ahora en adelante cuando pidan temas de alumno legislador que se voten sobre tablas para ver si la Cámara Legislativa despeja las dudas o quiere que los temas que se toquen sean de público conocimiento. ¿Cuál es la postura? Nosotros somos conscientes que en algunos temas, en temas que la Cámara necesite, la información desde los ministerios hay cánones normales y se lo venían haciendo, es más, el ministro de Educación las veces que se le pidió informe oficialmente desde la Cámara se lo dio, se lo dio. Hay informes particulares, eso es lo extraño de esta sesión, de legisladores opositores que se agarraron de eso, algunos legisladores que se dicen oficialistas para votar la interpelación. Esto no es que en los tres pasos no creen que no tiene que ir ningún ministro. Sí se lo puede hacer cuando hay verdaderamente motivo y se lo hace por los cánones normales. Eso está de acuerdo, seguramente más adelante si tiene que ir otro ministro irá y nosotros estaremos acompañando porque fundamentalmente nosotros lo vuelvo a repetir. Estamos hablando de algo que legislativamente se hizo mal ahora, de acuerdo a nuestro criterio, y no se lo venían haciendo. Quizás legislativamente se puede, pero no se lo venían haciendo. Ningún tema, es más, el orden del día de lo que se iba a tratar ahora lo pueden haber escuchado al presidente Zorogante y al presidente de la Cámara haber dicho y en ningún momento se ha dado la interpelación a ningún ministro. ¿Qué es a partir de ahora su criterio? Usted dice, es algo que se lo puede hacer, pero no se lo venían haciendo. Pero no es normativa, digamos, que no se lo haga. ¿Qué es? ¿Aquí se han roto códigos? ¿Aquí se han roto...? ¿Qué subyace detrás de ese no se lo venían haciendo y ahora se pasa? A ver, obviamente, como venía funcionando la Cámara, nosotros creemos que venía funcionando de acuerdo a temas que se trataban en la parlamentaria. Y nunca hubo problemas. Obviamente, si vos cambias las reglas, las reglas internas, más allá de que se puedan hacer algunas cosas, esto puede entorpecer como está entorpeciendo hoy. La no presencia nuestra es por eso. Acá tenemos a alguien miembro de la mesa directiva que les puede decir cuál es la situación en este momento. O sea que no es un capricho de este bloque de no querer ir a la legislatura. Obviamente, lo que más queremos es que la Cámara funcione, que provea de las leyes necesarias, no para el gobernador, sino para muchísimos tucumanos que necesitan que la obra no se paralice, porque ese era el sentido, de acuerdo a lo que dijo el vicegobernador después de la parlamentaria, cosa que no se cumplió. No se cumplió. Yo no sé en qué parte del mundo, con la situación sanitaria que estamos viviendo, no hay algún problema en algún momento. En muchas partes del mundo. No nos olvidemos que estamos en una plena pandemia, en donde especialmente los argentinos hoy estamos en lo peor. Ahí yo escuché decir que estamos dando mal ejemplo en la escala interna. Bueno, nosotros estamos de acuerdo en eso, vamos a tratar de evitar eso, pero no podemos dejar pasar una situación que a nosotros no entorpece la tarea legislativa. No nos olvidemos que nosotros somos oficialistas, no tan solo porque lo decimos, sino por lo que lo hacemos. Yo no me considero oficialista solamente para decirlo y decir que estoy con Fernández y con Cristina y acá puedo hacer lo que sea. Nosotros los oficialistas, los justicialistas, tenemos una conducta. Y lo vuelvo a repetir hasta el cansancio, porque es así. Las cosas que no estamos de acuerdo, las discutimos adentro del partido, adentro de la legislatura, adentro del ejecutivo y afuera, salimos con un criterio uniforme. Y eso en un espacio que anteriormente estaba en la Cámara no ocurría, por eso hoy tenemos la división que tenemos. Nosotros nos consideramos el espacio oficialista no tan solo por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Esquilador, estoy obligado a preguntarle. Una cosa es hablar de hambre y otra muy distinta en no tener que comer. Todos los que estamos acá podemos comer todos los días. Más allá de las internas, entre el gobernador y el dice que hay una realidad. Hay un pueblo de Tucumán que necesita una respuesta, sea quien sea quien se tenga que sentar a dialogar. ¿Qué va a pasar con esto? Porque no se puede gobernar con una legislatura en contra. Los tucumanos lo sabemos muy bien. Eso es lo que creen al burro. No, no, creen, no, no. La historia, legislador. La historia. La historia dice que todas las peleas del gobernador y el vice nunca llegó a la sangre al río. Y yo espero que esta situación también pase lo mismo. No nos olvidemos que no es la primera pelea del gobernador y el vice. Ahora, podemos discutir después el resultado político de esa pelea. Nosotros tenemos un punto de vista. La verdad es que nosotros estamos de acuerdo que es una situación no deseada en la cual nosotros somos los primeros. Porque nosotros también somos dirigentes territoriales. Sabemos las situaciones que se están pasando. Obviamente, para nosotros, hace tres meses, este era un tema que nadie, 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 ninguno de los que está acá, de ustedes ni de nosotros, pensábamos que podía llegar a esta situación. Pero yo también tengo fe que esto tiene que mejorar. Y hasta ahora, hasta ahora, digamos, más allá de lo... No nos olvidemos que nosotros venimos de un gobierno de cuatro años, un gobierno nacional en contra, hablo como gobierno de la provincia. Y un año y medio de pandemia en la cual cambió la situación en el mundo. Esto, evidentemente, a los dirigentes institucionales nos da una cierta responsabilidad. Y creo que en algún momento va a primar la cordura. Pero nosotros estamos completamente convencidos de que esta situación tiene que mejorar. ¿Consideran a Jaldo y al jaldismo como oposición hoy por hoy? Yo no considero a Jaldo. A mí me hacen la pregunta. Yo les vuelvo a repetir. Nosotros no somos ni jaldistas ni masculistas. Nosotros somos peronistas. Y entendemos el peronismo que acompañar a quien conduce el peronismo en Tucumán. Y hoy el que conduce el peronismo en Tucumán nos gusta o no nos gusta el gobernador de la provincia. Presidente del partido, vicepresidente del PJ Nacional. Naturalmente es el que conduce el peronismo. Y nosotros podemos tener divergencias internas, sí. Y se tiene que derimir acá, en esta casa. Y si alguno no está de acuerdo, que haga el planteo en esta casa, iremos internos, veremos los canes en el legislativo para organizarnos nosotros. Salir con los criterios uniformes. A mí no me gusta cuando me dicen que soy de Jaldo. Jaldo es el vicegobernador que nosotros apoyamos en las últimas elecciones. Que hasta hace tres meses éramos miembros de un solo bloque. Que hasta hace tres meses nosotros no había ni jaldistas, ni mazuristas. Hoy somos justicialistas. Lo que no hay ahora, que así había cuatro meses, es un bloque de 34 o 33 justicialistas o oficialistas, que hoy evidentemente no hay. No, nosotros nos consideramos hoy, por actitud propia, como un espacio que está dentro del justicialismo sin desmerecer a nadie. Y dentro del oficialismo. Porque hacemos lo que nosotros creemos que debemos hacer para apoyar a nuestro gobierno. A nuestro gobierno. Es muy probable que hasta el mediodía ya esté seguramente aprobada la interpelación al ministro Schmeier. La pregunta es, ¿ustedes van a acompañar en ese caso la sesión? ¿Van a ir al recinto? ¿No van a ir? ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a ir al recinto. Esta conferencia es para eso. Darles los motivos por los cuales no vamos a esta reunión. Y decirles también que a pesar de que hay algunas situaciones no definidas en el tema interno nuestro, que lo vamos a diluir internamente en la legislatura como se tiene que hacer. Nosotros vamos a estar en la sesión. Y vamos a dejar nuestra posición en la legislatura. En este caso no, porque creemos que no se hizo lo que se venía haciendo. Si desde ahora en adelante ya vamos a estar preparados obviamente y que vamos a ir. Vamos a ir. Hay un millón o trescientos mil tucumanos que tienen manos y tienen carros para pintar la pared. La verdad que no creo que el gobernador haya pintado, haya dado la orden. Lo puedo decir con criterio porque hace dos meses que comparto una cercanía que no la tenía anteriormente con el gobernador y estoy seguro que no dio la orden. Yo creo que son temas que lo debemos arreglar entre nosotros. como tampoco creo que el vicegobernador es el que mande a cortar la ruta por el tema de los limones. Yo creo que son actitudes que se aprovechan para inmigrar la política en cualquier tema y muchas veces los nervios que tenemos por la situación que estamos pasando nos hacen decir cosas que no corresponden. Yo no creo que nadie es cercano al gobernador. No, no, obviamente hay situaciones que si se dan con solo aclarar lo que no es así, bastaría. No hay por qué decir que fue culano, fue mengano. Yo por lo menos pienso así. Ahora, ¿hay alguna pintada que tienen firma? ¿En ese sentido se va a hablar con los dirigentes para consultarles si ellos la han firmado? Yo la verdad que no he visto ninguna de esas firmas. Bueno, está bien. Habrá que investigar y ver porque la verdad que también en folclores de la política muchas veces se hacen cosas para... Y si es algo malo, nadie lo firma. O algo que genere una disputa política como en este caso la está generando, no firmaría. Nosotros, muchos de los que estamos acá somos militantes, sabemos a lo que nos referimos. ¿Esto es una disputa por la candidatura a gobernador dentro de dos años? Yo escucho gente que no está... que no está... o quedó en el bloque, que quedó en la Cámara, que creo que adelantaron los tiempos. Adelantaron los tiempos. Yo como parte de un espacio político y con la experiencia que tengo con los años que me da, porque uno se puede equivocar también. Ningún gobernador dos años y medio antes puede decir que no sucede, porque automáticamente pierde el poder institucional y político de la provincia. Bueno, estamos en vivo viendo, escuchando lo que está sucediendo en la sede del PJ, los 14 legisladores afines al gobernador Juan Manzur, explicando por qué no acudieron al recinto... ... ...